Hola amigos, buenas tardes, vamos a hacer un video para todos ustedes, bien bonito, aquí en Sayula, Jalisco, eh, vámonos, pues aquí estamos en Sayula, Jalisco, vean ustedes, este es el mercado de aquí de Sayula, Jalisco, vean ustedes, todo lo que dice ahí, puro artista, portales que aquí, en Sayula, vamos a ver, aquí podemos ver que hay muchas pinturas, muy bonitas, aquí en este mercado, aquí está la, este es el mercado, este es el mercado de aquí de Sayula, Jalisco, ahí dice, este mercado ya lo renovaron, ya lo hicieron nuevo, se llama Mercado Benito Juárez, ahí dice, y aquí tenemos el camión, es la terminal de los camiones, aquí se paran los camiones que van a Guadalajara, Ciudad Guzmán, con Naya, el Grullo, y pues muchos pueblos más, y como les digo, aquí esta ciudad, esta ciudad tiene muchos portales, muy bonitos, que pasó, que pasó, que te van a montar, y luego, por qué, porque tú ganas el taxi, oh, sea por Dios, no, 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 es que sí, bueno, vamos a, oiga, vengo a Saúl, miren ustedes, aquí está, muchos portales, que hay aquí, aquí, en Saúl, una ciudad muy hermosa, vamos a ir para acá, vamos a ir para acá, espero que les guste amigos, este video de aquí, de Saúl, a Jalisco, porque aquí, aquí es muy bonito, muy tranquilo, aquí vamos a la calle 5 de mayo, y, esta es la calle, 5 de mayo, y aquí tenemos, la plaza, la plaza, y aquí es Ayula, vean ustedes, la lágrima de la costa, aquí, como les digo, aquí la ciudad, esta pequeña ciudad, de muchísimos portales, no hay otra ciudad, que tenga tantos portales, como aquí, aquí tenemos, muchos comercios, muchos comercios, y, mucha gente, que viene aquí, a la plaza, y, y, aquí tenemos, el kiosco, vean ustedes, aquí tenemos, el kiosco, aquí en Sayula, y, aquí, se sienta, toda la gente, que viene aquí, las tardes, las muchachas, a buscar novio, o con el novio, aquí, a cotorrear, se viene a platicar, a darse, pues, un besote, y, pues, a darse, no nomás un besote, sino muchos más, y aquí, la plaza del romanticismo, en las tardes, aquí, aquí en Sayula, así de que, ¿qué les parece, amigos, este hermoso pueblo? Aquí tenemos a Hidalgo, y aquí dice, inició la independencia, la consagró con su sangre, fue libertador, y martir, distribuirá eternamente, los mensajes de la patria, unida, 1910, de septiembre, y 6 de 1910, bueno, ustedes ya vieron aquí, todo lo que hay aquí, en Sayula, Jalisco, aquí, vean ustedes, aquí tenemos libros, vean ustedes aquí, lo que hay, puros libros, ¿eh? puros libros, porque no hay llegado, porque no hay llegado, no hay llegado, así es pepe, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.